Una importante contribución económica para ser canalizada por UNICEF Entregaron Hyundai y Neo Hyundai para obras a favor de los damnificados por el terremoto que afectó las costas ecuatorianas La solidaridad de esta marca responde a una muestra de gratitud con el país que lo acoge desde hace varias décadas Sandra Vélez realizó el siguiente informe Neo Hyundai del Ecuador y Hyundai Motor Company de Corea realizaron la donación de 200 mil dólares para ayudar a los niños afectados por el terremoto mediante UNICEF El tiempo está transcurriendo y es vital seguir cooperando Las necesidades para los damnificados recién están comenzando A esta gran labor se unen dos importantes empresas automóviles Hyundai Motor de Corea y Neo Hyundai de Ecuador Quienes entregaron hoy su valiosa donación a través de UNICEF Mi sincero agradecimiento a los directivos de estas empresas Esto como muestra de la reciprocidad de parte de una marca que goza de gran aceptación en el país En casi 40 años en los que Hyundai se encuentra presente en el Ecuador Su primer mercado de exportación Hemos sido testigos del gran desarrollo que el país ha tenido Quienes hemos experimentado este desarrollo sentimos la necesidad de retribuir parte de nuestro como empresa A quienes nos han permitido crecer en el sector automotriz Estos fondos serán utilizados en la creación de espacios temporales de educación Y en el acceso a servicios básicos Para ayuda psicosocial de las comunidades afectadas Así como para planes de acción para prevenir la violencia Es la presencia de la empresa privada Que no decae en su voluntad de prestar ayuda real y efectiva tras la tragedia